¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? ¡Buenos días! Espero que se encuentren bien, que vayamos bien de salud y que Dios me los esté bendiciendo mucho. Bueno, vamos a ir de frente con el versículo de la Biblia. ¡Ajá! Un versículo distinto, ¿ok? Vamos a tratar de memorizarlo poco a poco con el transcurrir de las clases y de los días, ¿está bien? ¿Ok? De lo que trata este versículo es justamente de perdonar para que, así como el Señor nos perdonó, ¿ok? ¿Ok? Perdonar las ofensas que otros nos tengan o que otros nos hayan hecho, así como el Señor nos perdonó a nosotros, ¿ok? Colossians, chapter 3, verse 13. Bueno, vamos a sumergirnos, zambullirnos en el nuevo vocabulario, en el tema del día de hoy, directamente, chicos. ¿Ok? Sin más dilación, ya conocemos la receta de la buena pronunciación, los tres pasos para aprender inglés, el que practica mejor, el que no, ya ustedes saben qué, y todos esos tips que yo les he dado, les he venido dando hasta el momento, ¿ok? Ya les iré dando más tips, hay tips bien importantes, bien chéveres que se vienen, pero tienen que estar, ojo, muy atentos. El nuevo vocabulario del día de hoy van a ser algún, aprender nuevas palabras antónimas. ¿Saben lo que son antónimos, verdad? Palabras que significan lo contrario, ¿ok? Palabras que significan exactamente lo contrario. Por ejemplo, beautiful, beautiful, es una de las palabras del día de hoy. Beautiful, ¿qué significa beautiful? Ah, beautiful significa, no, no lo vamos a decir en una sola palabra, tenemos que desarrollar el concepto, ¿ok? Beautiful, ¿qué significa beautiful? Beautiful es algo que es muy agradable de ver, es algo muy agradable a los ojos. Si yo veo, por ejemplo, imagínate algo que es hermoso, bonito, precioso, algo beautiful, si me entienden, ¿verdad? Algo muy bonito. Y lo contrario, cuando ves algo que te desagrada, algo que no es para nada bonito, que no es para nada hermoso, que no es nada de eso, se dice ugly, ¿ok? Ugly. Escucha y trata de entender cuál es el significado de cada una de estas palabras, ¿ok? Beautiful, beautiful, ¿ok? Algo bonito, hermoso, algo que tiene mucha gracia, que tiene mucho arte, ¿está bien? Beautiful, beautiful. And ugly, ugly, es algo que es todo lo contrario, que no tiene nada de gracia, ni poesía, ni arte, ni bonito, ni hermoso, ni nada de eso, es todo lo contrario, ¿estamos? Beautiful, ugly. Beautiful, ugly. Listen to the pronunciation, ¿ok? Beautiful, and repeat, beautiful, and ugly. Ugly. Very good. Muy bien, chicos, confío en que ustedes lo saben. Ahora, ya que sabemos la definición, ¿qué me podrías decir de estos dos birds? Birds. ¿Qué podría ser? El bird número uno, ¿qué sería? Beautiful or ugly. Y el bird número dos sería beautiful or ugly. ¿Cuál sería beautiful y cuál sería ugly? Ajá. A la cuenta de tres, ¿ok? Me vas a decir cuál es el número uno. ¿Cuál sería beautiful or ugly? Number one is beautiful or number one is ugly. One. Two. Three. Number one is beautiful. Beautiful, claro que sí, mira, esas alitas, esos colores, esas plumas. Very good. This bird is beautiful. ¿Y qué hay del otro? Lo siento, bird, lo siento, pero tú eres ugly. No, 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 no te ves tan bien, la verdad. Ok, number two. Number one is beautiful. Number two is ugly. Ok, very good. Siguiente. Old and young. Old, young. What is the meaning of old? What is the meaning of young? ¿Cuál es el significado? Meaning significa significado. What is the meaning of old? Old es una persona, un animalito, una cosa que tiene mucho tiempo. Que ya está desgastado o que tiene muchos años. Dependiendo si es una cosa o es una persona, ¿verdad? Si es un animalito o una persona, es un ser que tiene muchos años. Alguien que tiene muchos años. Si es una persona con canas y que ya es mayor y que ya tiene muchos años de vida, se le podría decir old. Ok, o si hay un objeto, un celular, un lápiz, algo que ya esté muy desgastado, que tiene ya mucho tiempo de uso, se le podría decir también old. Ok, ya tú te vas imaginando qué significa. No te voy a decir exactamente la palabra en español que podría significar esto. No, te voy a desarrollar el concepto. Old. Y young es completamente lo contrario. Young es algo que tiene muy poco tiempo de uso, si fuera una cosa, o si fuera una persona, un animalito, que tiene muy poquitos años, o quizá meses, o algo muy, 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 no quiero decir de frente la palabra, pero algo que tiene muy pocos años. Ok. Young. Old. Young. Old. Young. Listen to the pronunciation and repeat. Old. Old. Young. Young. Did you get it? Very good. Ahora vemos aquí, number four. The elephant number four and the elephant number three. Ok. The elephant number four is old or young? The elephant number four is old or is young? One. Three seconds, ok? One. Two. Three. The elephant number four is... Young. Of course. Young. Okay. Tiene pocos años, ¿verdad? Mírale la ropa, la carita. Very good. And what about the elephant number three? The elephant number three is... Of course. The elephant number three is old. Old. Muy bien. Una ancianita, ¿verdad? Very good. Tiene muchos añitos. Ya se ve. Old. Next. Happy or sad? Happy or sad? Happy or sad, ok? Happy. What is the meaning of happy? Imagínate que te dan una sorpresa súper chévere o te dan un regalito súper chévere o papá o mamá te dan un abrazo y tú te pones súper happy, ¿verdad? Súper happy. Oh, sí. Qué bonito. Súper happy. Y lo contrario es sad. Oh, sad. ¿Qué significa sad? Una persona está sad cuando de repente recibe una mala noticia o saca una mala nota o está llorando. Una persona que está así se la llamaría sad. Oh, pobrecito. Está sad. Did you get it? It's the opposite. Happy, sad. Listen to the pronunciation and now repeat. Happy, happy, sad. Sad. Happy, happy, sad. Very good. What about this one? Ajá. These cats. Happy or sad. And these dogs. Happy or sad. Ok. Let's see. Vamos a verlos por unos momentos. A few seconds. Unos cuantos segundos. Ok. Vamos a irnos para los cats de la imagen number five. Ok. The cats of the image. Image significa imagen. The cats of the image number five. What are they? They are happy or they are sad. They are happy or they are sad. Look at their faces. Look at their faces. Mírale las caritas. ¿Están happy or están sad? Están sad. One. Three seconds. Ok. One. Two. Three. Yes. The cats are happy. Claro que sí. The cats are happy. Mírale cómo se sonríen. And what about the dogs? The dogs. They are crying. Está llorando. Pobrecitos. The dogs are... Three seconds. One. Two. Three. The dogs are sad. Oh. Poor dogs. Pobrecitos. The dogs are sad. Very good. Let's continue. La última. Big and small. Big and small. Ok. Very good. ¿Qué significa big? Big es algo que tiene muchos centímetros o muchos metros. Imagínate que sales a... Te vas a... A ver qué. A San Isidro. Ahí donde hay varios edificios. Te encuentras con un edificio. Y wow. Ves hacia arriba y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once... Veinte pisos. ¡Asu! Ese edificio es big. Right? O si ves a un elefante o una jirafa. ¡Wow! Miras hacia arriba. ¡Wow! They are big. They are big. Ok. Big. Es cuando algo tiene muchos centímetros o muchos metros. Ok. Me sería fácil decirte exactamente qué significa en español. En una sola palabra. Pero eso no te va a ayudar. Ok. Así que quiero que relaciones esta palabra con el concepto. ¿Bien? Very good. Big. Big. ¿Ok? Esta I es la schwa. Esa I media rara entre la letra I y la letra E. Esa I caída. Big. Big. Ok. Big. And what about this one? Small. Small. Es completamente lo contrario. Es cuando algo tiene poquitos centímetros o es de poca envergadura. ¿Ok? Si me entendieron, ¿verdad? Por ejemplo, un elefante. Big. Un ratoncito. Small. Una jirafa. Big. Un... Una cucarachita. Small. Una ballena. Big. Un... A ver... Una ranita. Small. Did you get it? Very good. Vamos a ver. Aquí vemos dos imágenes de frogs, de ranitas o zapitos. ¿Y qué vemos de diferencia? Number eight and number seven. La imagen number eight, ¿qué sería? Big or small. Big or small. Three seconds, ¿ok? One, two, three. It's small, of course. It's small. And what about the image, the frogs and the image number seven? They are big or they are small. They are... One, two, three. They are big, of course. They are big. Chicos, acuérdense. Mira, ellos son dos ranitas, y acá también, y están en plural, ¿ok? En español nosotros diríamos grandes. Cuando es grande, en singular, es grande. Y cuando es en plural, es grandes. ¿Ok? Los adjetivos cambian. Cuando es en singular y en plural, en español, en inglés, no cambian. Si es solamente una rayita, una ranita, que es grandecita, se diría big. Si son dos, también big. No sería bigs. ¿Ok? Los adjetivos no hay en plural y en singular. En inglés, los adjetivos son iguales. Si es una, es small. Si es dos, sigue siendo small. No es smallest. Si no, sigue siendo small. Si es tres, small. Si es cuatro, small. Si es una, small. Si es cien, small. Siempre los adjetivos no cambian, no varían. ¿Estamos? Very good. Les dejo una tareita, una chambita, un trabajito, una cosita para hacer. Recuérdense, por favor, cuáles son los sujetos y cuáles son los verbos to be, porque eso es un tema transversal, un tema que va a verse en todo el idioma inglés. Es la columna vertebral del inglés, es la estructura ósea, son los huesos del inglés. ¿Ok? Si no memorizamos y no aprendemos esto, yo creo que ese es el tema más importante de todo el idioma inglés, de toda la lengua anglosajona. Si nosotros no aprendemos esto, chicos, la verdad es que todos los temas en adelante que vayamos a tocar van a ser muy difíciles. Primero necesitamos aprender esto, chicos. Es extremadamente, no puede exagerar, diciéndolo lo muy importante que es esto. Les voy a soplar qué significa. Estos son sujetos. I es la primera persona. Yo. Yo. He es en masculino. Él. She, femenino. Ella. It es una cosa. O también podría ser un animalito si no sabes si es machito o hembra. Un animalito que ves cruzar por la calle. No sabes si es machito o hembra, le dices it. You. Significa tú o significa ustedes, cualquiera de los dos. We. Significa nosotros. They. Significa ellos. Te recomiendo que repases esta parte y retrocedas, y retrocedas, y retrocedas este video mientras que yo hablo acerca de los sujetos. Es súper mega, súper re que te reconta, Archie. Importante que te memorices cuáles son los sujetos y qué significan. ¿Cuándo se utilizan? Cuando yo quiero hablar de mí, yo voy a decir I, yo, y continúo la oración. I, y continúo la oración. Si quiero hablar de ella, she, y continúo la oración. Si quiero hablar de ti, tú, te quiero decir tú, you, y continúo la oración. ¿Ok? Es muy importante que se sepan que se memoricen estos sujetos. I, yo, he, el, she, ella, it, eso. You, tú o ustedes. En singular o en plural. We, en un grupo, incluido yo, nosotros. They, en un grupo, no incluido yo, ellos. Am, is, are. Son verbos to be y significan exactamente lo mismo, pero se utilizan en vocaciones distintas. Am se utiliza para I, is se utiliza para he, she, it, y are se utiliza para you, we, they. Muy bien, significan lo mismo, pero ¿qué significan? Significan el verbo ser o el verbo estar. Así que si yo quiero decir yo soy o yo estoy, I am. Si yo quiero decir él es o él está, he is. Si yo quiero decir ella es o ella está, she is. Si yo quiero decir eso es o eso está, it is. Si yo quiero decir tú o ustedes son o están, you are. Si yo quiero decir nosotros somos o nosotros estamos, we are. Y si quiero decir ellos son o ellos están, they are. Te súper recomiendo que veas una vez más esta parte del video. Que yo creo que, como te digo, es la estructura ósea. Es la piedra angular. ¿Ok? Es el primer ladrillo de toda esa estructura llamada inglés. ¿Ok? Por favor, es muy importante, no te lo tomes a broma. Es muy importante que es, sobre todo ese tema te lo sepas, pero como si fuera tu nombre. ¿Está bien? Súper, pero súper memorizado. Yo te voy a decir en cualquier momento is con cuál va. Rapidísimo. She shit. Rapidísimo. ¿Y qué significa esto? ¿Y en qué oración cómo lo utilizo? Así. ¿Ok? Si te sabes esto, mi amigo, ya no sé qué decirte. De verdad que sabrías muchísimo del idioma inglés. Ya estaría muy avanzado mi querido estudiante, varoncito o mujercita. ¿Ok? Amigo mío o amiga mía. Por favor, memorícense esto. De corazón les digo que créanme que esto es muy importante. Por eso me estoy demorando bastante en esto. Por eso repito. Por eso vuelvo y repito. Por eso redundo tanto. ¿Ok? Esto de aquí. No me queda más que decir que... Thank you for watching. God bless you and your family. And have a great day. Bye bye chicos. Dios me los bendiga y los proteja. Bye bye. See you. Bye bye.